Se realizó una reunión de trabajo entre la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Oaxaca y los Servicios de Administración Tributaria para fortalecer las alianzas entre ambas y ser orientadores con las obligaciones fiscales. El titular del SAT en la entidad, Víctor Antonio Bastida Pérez, dijo que orientar y resolver las problemáticas del empresario oaxaqueño es una de sus obligaciones, es por ello que se realizarán talleres fiscales, reuniones de trabajo, entre otras, para la toma de decisiones. Un tema de ellos es la digitalización de la información. Para que podamos nosotros facilitar el cumplimiento al contribuyente de tal manera que podamos empezar a darle herramientas electrónicas que permitan, uno, quitarle carga administrativa y dos, facilitar precisamente el cumplimiento voluntario y por supuesto por parte de la autoridad, también ser más amigable el trabajo de la fiscalización, evitando ahora tener tanto papel, sobre todo que nuestra cultura está basada en ella. Por su parte, Jesús Rodríguez Socorro dijo que aún existe desinformación sobre la reforma fiscal y es por ello la importancia de este encuentro. Además, detalló que se ha generado una comisión de jóvenes y mujeres industriales e integrado una comisión de aspectos fiscales, un grupo de expertos fiscalistas entre contadores y abogados que atenderán la problemática de la Cámara ante el SAT. Tenemos una reforma fiscal que apenas acaba de salir y vamos a implementar una serie de talleres acordado con el delegado del SAT, el licenciado Víctor Bastida, en el sentido de dar información, acercar esa información hacia los contribuyentes para que puedan cumplir más eficazmente con la parte de pagar sus impuestos. Con imágenes de Mónica Martínez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.